toma la decisión de llevar una vida plena ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado aquí inicia por el placer de vivir bienvenidos a qué gusto saludarte el día de hoy te aseguro que esta entrevista que voy a realizar en un momentito más con un grande de la actuación de la comedia un activista social una persona que no tiene pelos en la lengua y que viene el día de hoy dispuesto a hablar de lo que sea te aseguro que va a ser de esas entrevistas dignas de escucharse no una vez por si la quieres escuchar posteriormente y te quieres divertir y por qué no decirlo aprender puedes hacerlo a través de mi canal de youtube o a través de las redes sociales donde vamos a subir esta entrevista agradezco infinitamente que me acompaña el día de hoy la señora presidenta uno de los grandes personajes que don Héctor Suárez ha interpretado a lo largo de su carrera de 60 años como actor te aseguro que va a ser una divertida y constructiva entrevista y que se va a convertir en inolvidable él viene a hablar sin tapujos sin restricciones de todo de todo lo que le cuestionemos el día de hoy y aprovecho para darte el whatsapp del programa por si quieres ponerte en contacto con un servidor y hacerle preguntas a un Héctor Suárez más 52 1 81 28 6 10 170 más 52 1 81 28 6 10 170 que es el whatsapp del por el placer de vivir y está a tus órdenes y a tu disposición y aprovecho para recordarte la conferencia de creciendo juntos hoy hoy vamos a transmitir la tercera conferencia en vivo online por si quieres inscribirte entra a cesarlozano.com te aseguro que este programa va a ser inolvidable iniciamos por el placer de vivir con una charla con don Héctor Suárez primerísimo actor que está hoy aquí en cabina recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta es cómo reaccionas a lo que te pasa continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano hoy el placer de vivir se viste de gala porque recibimos a un grande de la actuación de la comedia no sé si decir también a un activista social yo no sé si usar ese adjetivo tengo que reconocer algo siempre y ustedes lo saben como público que siempre estudio a mis a mis a las personas que tengo el honor de entrevistar con este señor batallé primero que nada poder saber el número de películas que lleva le pregunto llegando a cabina don Héctor Suárez sabe usted cuántas películas ni yo lo sé me dijo cuántos personajes tampoco sé entonces no me siento tan analfabeta con este personaje que está frente a mí le damos la bienvenida por el placer de vivir a don Héctor Suárez y le aplaudimos todos los que estamos en cabina que somos cuatro lo que pasa es que como batallé para poder analizar investigar a Héctor Suárez yo te quiero felicitar porque quiero que sepas que eso que haces no lo hace nadie lo hará un 2% de entrevistadores de periodistas de verdad te lo juro no se preocupan por saber a quién van a entrevistar y luego no tienen ni idea ni qué preguntarte porque no saben de ti nada entonces de verdad luego te preguntan qué signo es imagínate cuáles son sus planes pues búscalos ahí vienen bueno no yo no voy con ese tipo de preguntas no por eso te estoy felicitando muchas gracias cuando dije activistas sociales molesto no para nada al contrario soy eso soy más que activista social soy un hombre que ama su país con toda su alma me puede y me duele mucho mi país y me duele mucho lo que está sucediéndole y que hijos también hermanos míos mexicanos lo traicionen de esta forma si soy un activista claro y un excelente actor más solo solo porque nadie a ver esto es muy importante bueno desde luego solo físicamente porque yo solo no estoy yo estoy con dios siempre y él conmigo toda la vida bueno esa faceta momento que estoy respirando tengo esa shakki dentro de mí somos mente cuerpo y espíritu y para usted el área espiritual ha sido un área que mucha gente no la conoce ni yo la conocía hasta ahorita que estuvimos platicando al llegar usted a esta cabina esa relación con dios para usted es básica desde niño desde niño la tengo nadie me inculcó porque por circunstancias de espacio momento y tiempo digamos así yo tuve que vivir con mi abuela mi hermano sergio y yo vivimos con mi abuela toda la vida nunca con papá y mamá por muchas cosas veía a mi mamá en las noches de pronto no pero pero por circunstancias que así eso tuve que vivir y desde niño con mi abuela que era sabia déjame platicarte alguna cosa nada más un día mi abuela mía me escucha hablar expresarme mal de un amiguito mío mismo muy mal hablada puedo hablarte como ella hablaba tú habla como que era muy mal hablada hermosamente mal habladas y me decía venga para acá cabrón venga para acá tome esa pelota avientela contra la pared rebotaba otra vez otra que pasa con la pelota yo se regresa así se regresa todo en la vida sas culebra a ver escucharon es que esa la ley número uno la regla de oro la regla de oro dice todo lo que hagas a los demás se te va a regresar se te va a regresar y multiplicado aparte y el que la hace la paga tarde o temprano en vida o en muerte no hagas a otro lo que no lo que no quieras que te hagan con la vara que mides serás medido y el que la hace si no es en esta vida en la que viene pero la va a pagar tú te acuerdas de esos negritos en Biafra que no te explicas eso no lo da Dios para nada esos son karmas masivos entonces esas madres con esos niños con esos pechos que no tienen ni para darles de bueno eso yo quisiera que entendieran todos estos políticos la van a pagar ellos creen que no ellos han alterado y violado la ley del hombre pero de la ley divina no nos escapamos nadie sé que todo lo que le han quitado la comida que le han quitado a un pobre que no le ha llegado ese dinero al pobre la van a pagar todos cada uno de ustedes créanmelo de la ley divina no escapamos nadie y si no es en esta vida papacitos será en la otra pero la van a pagar ¿qué será peor don Héctor Suárez? ¿pagarlo en esta vida o pagarlo en la otra? ¿qué cree usted? pues yo bueno imagínate tú Hitler se ha aventado, se echó al buche 6 millones de gentes entonces imagínate la cantidad de vidas que tendrá este hombre que regresar a pagar toda esa deuda y pobre porque además debe ser, haber sido parte de su karma ¿no? usted cree en el karma, obviamente usted cree en el karma absolutamente, si no, no encuentro otra explicación en esta vida no la encontraría entonces porque si no existe otra vida y si no existe todo esto, esta ley divina pues estamos regidos por leyes universales como es arriba, es abajo, como es adelante, es afuera como es derecha, es izquierda todo lo que se llena se tiene que vaciar todo lo que se vacía se tiene que llenar son leyes, el mar llega a un límite nada más fíjate que perfecto es el universo y así eres tú de perfecto somos una copia exacta en nuestra mente de la memoria universal una copia exacta de la memoria universal entrevistando a don Héctor Suárez primerísimo actor primero es que hablo de esto porque todo el mundo me pregunta de otras cosas pero tú que me preguntas de esto pues vamos a hablar de esto y un hombre que sabe de de que la felicidad está en tu interior después de esta pausa escucha por favor sus sus ideas su testimonio de por qué dice que es verdad que la felicidad está en su interior él agarró mi libro y tengo que decir algo que sucedió hace unos cuantos minutos agarra mi libro así el nuevo actitud positiva y a las pruebas me remito le hace así dice claro es que es una tontería buscar la felicidad afuera pero así como lo vieron señores lo ojeó y lo pone en la mesa y dice es que es una tontería buscar la felicidad afuera de eso me va a platicar después de esta pausa y luego cuando le dije quítale la leche por favor que estaba tomando con su café oye que pasó no sácale la leche una pausa don Héctor Suárez hoy en el placer de vivir no hubiera yo dicho nada la señora presidenta está de gira en la república mexicana amigas y amigos en toda la república y próximamente en los Estados Unidos esta gira diferente a esa señora presidenta de don Gonzalo Vega no te vayas ahorita volvemos en esta vida hashtag todo pasa sigue escuchando por el placer de vivir con César Lozano que bueno que el programa es en vivo si no imagínate le platicaba don Héctor imagínate que lo estuviéramos grabando y que diga oiga ay no se grabó cuántas veces le habrá pasado le sucedió alguna vez que hay muchas muchas después de haber hecho una escena terrible cortes otra vez y echaste el hígado y todo todo lo echaste ya te concentraste hora y media para hacer esa secuencia y un perejo siempre hay un perejo lo echó a perder entonces tienes que hacerlo otra vez difícil de creer y voy a explicar algo porque obviamente he estudiado en Héctor Suárez y cuando leo 80 años de edad bueno cumple 80 este año este dije ya empezamos con fallos aquí y volví a preguntar a mi producción por favor analicen la edad verdadera del señor Héctor Suárez no se siente usted de 80 años ni se ve usted de 80 años ni me voy a ver ni me voy a ver a ver háblemele por favor a los viejosos me haré un viejoso y lo platico en este libro es alguien que empieza con actitudes de viejo pues hay jóvenes muy viejos hay claro y hay viejos muy jóvenes tienes uno frente a ti a ver usted ni se va a ver viejo practico el tao hago el amor todavía maravilloso tengo una nena de 6 años practico el tao sexual si saben cual es eso si quieren lo explico mejor en otro programa en otro programa muy bien pero soy un hombre que funciona perfectamente bien la edad está de aquí eres tan viejo como tú te sientas y cómo le hace para verse físicamente así porque ni lo es que ni lo pienso a ver usted tiene su musculatura a ver don Héctor se ve que está derechito 80 años de edad entró divirtiéndose aquí a la cabina contando chistes usted cree que tiene algo que ver la risa en esto porque la vida es una alegría desde que abren los ojos a que la gratitud es muy importante yo hablo y pongo un pie en mi pie gracias gracias y los pasos que lleve al baño gracias gracias abrir la llave del agua de verdad ojalá lo valoren y fíjense en hacer así con la mano y que salga agüita caliente agüita milagrosa agüita curativa agüita cúrame cúrame límpiame límpiame quítame lo cansado si hicieran ustedes todo esto diario no saben el efecto que sería tan maravilloso el agua es un elemento extraordinario maravilloso curativo si le hablan al agua el habla va a contestar así como nos habla el cuerpo el agua también usen el agua desde la mañana y den gracias a todo gracias a todo por Dios gracias 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 la gratitud es la gran dadora de todo la que te va a dar todo la que te va a dar esa fuerza esa energía y crees absolutamente que pues que estás a todo madre y vas a estar a todo y no andes buscando afuera adentro está la respuesta de todo váyanse adentro con su corazón y pregúntenle han oído la frase me cayó el 20 la han oído pregúntenle a su cuerpo porque su cuerpo habla y cuando su cuerpo está hablando de pronto tú le preguntas algo durante el día pum te viene la idea eso es cuando cayó el 20 pero es porque tú solo pediste a tu mente y tu mente te responde usted como le llama intuición voz interior mente le llama espíritu santo ángel de la guarda como le gusta más cuando escucha esa voz interior Héctor Suárez poder poder traes a Dios dentro ahí está contigo toda esa energía que toda esta riqueza toda abundancia la tenemos aquí venimos a ser felices pero esto echa a perder todo ese gran libre albedrío esto es la mente eso es lo que echa a perder todo de pronto hasta uno mismo todos somos seres humanos de pronto fallamos y nos molestamos por algo con un desayuno mal dado si me pone a lo mejor de mal humor pero no me pone mal humor el desayuno sino el estilo de como dan de comer que nadie reclamamos nada luego te dan una porquería y por pena te la tragas y no te des de tragártela pues venga para acá y el día que reclamemos todo somos un país sin cultura de reclamo no reclamamos nada nada como le he dicho es un ejemplo muy tonto muy absurdo pero es cierto y ahí lo van a ver cuántas cajas tiene un supermercado hermano 20 25 cuántas trabajan diario 3 4 y las colas y todos así y nadie nadie nos quejamos nadie entonces habla hermano ahí hay un gerente habla pide lo exige no nada no reclamamos nada pues felices todos los estos cuates que están robándose y llevándose todo pero nos lo merecemos por no hablar por qué por pendejos por por negligentes ya entendimos después de esta pausa le pregunto a don Héctor su personaje favorito todos no como cuando le preguntan cuál es tu hijo favorito pues bueno don Héctor Suárez hoy en el placer de vivir te recuerdo la señora presidenta está de gira amigas y amigos de Monterrey este próximo bueno mañana mañana único día en Monterrey auditorio pabellón M dos funciones se avienta un señor de ay no de 60 años que bueno disque 80 pero que aparenta aparenta 60 50 oiga pero son 14 cambios de vestuario cuántos son 14 cambios 13 13 mire por poquito le falle 13 cambios de vestuario desde zapatos medias maquillaje peluca todo aretes todo y luego otra vez quitarte todo y volverte a poner de hombre esto lo hago 13 veces la señora presidenta no te la puedes perder está de gira en la república mexicana ahora que ando también yo de gira veo por todas partes el anuncio de la señora presidenta en guadalajara bueno en tantos lugares no te la pierdas muy diferente a la obra que viste y si ya la vieron con descansa en paz don gonzalo vega vayan a ver a don héctor suárez en dos funciones 7 y 9 30 en el majestuoso pabellón M de monterrey nuevo león méxico una pausa ahorita continuamos con esta charla tan divertida con uno grande de la no grande de edad es que se ve joven el muchacho un grande de la comedia grande de la actuación grande de la denuncia y pues parece que recibió amenazas yo no quiero entrar en ese tema pero me dice habla de lo que quieras pero le digo pues yo no tengo miedo ¿sabes por qué? porque dios está conmigo una pausa ahorita volvemos no te compliques la existencia con personas tóxicas no te enganches superalo y continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano en un momento continuamos sigue en contacto directo con el doctor César Lozano twitter arroba drc César Lozano el mejor personaje de don Héctor Suárez dice que todos pero a ver el que más recuerda con cariño con nostalgia que le gustaría porque la señora presidente no es Zoyla que quede bien claro porque yo le pregunté hace un momento tiene algo de Zoyla y batallaste mucho me costó mucho trabajo porque estaba yo ensayando y salía Zoyla pero es que Zoyla es adorable tenemos que decir yo dije ya vete de aquí lárgate no eres tú es Martina y es Regia son dos hermanos gemelos uno se crió aquí en Monterrey la mujer y el hombre en el DF son dos gemelos y hablan diferente y esta pues es Regia y Regia pero Regia con el aceto a ver a ver ¿cómo habla Martina? pues así como estaba hablando ¿qué pasó? mira mujer de alma qué bonita qué guapa está estás con esta mujer estás con madre hija Martina interactúa con el público sí claro Martín rompe la cuarta pared de pronto y habla con el público constantemente esa cuarta pared la has roto varias veces pues depende qué esté haciendo en stand up la rompes hice dos años stand up con mi hijo y ahí rompes la pared no existe la cuarta pared pero en una obra teatro supuestamente hay una cuarta pared y ustedes el público son los intrusos que están viendo lo que no les importa pero están viendo todo sí esa es la idea están espiando y ahí hay una pared en una historia que están contando unos personajes y esa se le llama cuarta pared esa cuarta pared los actores la vemos no existe para nosotros el público es una pared y esa cuarta pared se rompe de pronto y la magia la alquimia el actor es un mago es un vendedor de asombro un alquimista un transformista que se convierte en muchos personajes y esas son facultades dadas de ahí arriba usted siente que ese talento tan maravilloso absolutamente se lo dio Dios y es una responsabilidad suyo ponerlo al servicio de los demás porque tú acabas de usar una palabra que peligroso es si tú no sabes si tú no sabes guardar lo que vas a decir te conviertes en un líder de opinión aunque tú no quieras entonces hay mucha gente que hace lo que tú dices entonces eso lo hace peligroso decir a qué candidato le voy no debo hacerlo porque la gente debe hacer un análisis personal y escoger a la gente que más le convenga según sus principios sus ideas lo que tengas de manera de ver la vida no puedo decir voten por tal o yo le voy a votar porque la gente va a decir ah no yo como como Héctor Suárez yo también entonces no se vale esta es una responsabilidad de cada uno analizar a los tres personajes que supuestamente quieren tomar las riendas de este país pues entonces hay que estudiar bien quién va a ser cómo ve el futuro Héctor Suárez yo sé que no es vidente no tiene el don de la adivinación pero cómo ve usted a nuestro nuestro mundo en los próximos en la república como mexicano como el planeta como usted quiera como veo empezamos con nuestro la veo como queremos que esté pero no no lo voy a decir mejor vamos a una pausa don Héctor Suárez hoy en el placer de vivir y además otra cosa no ensuciemos este programa tan hermoso que estoy sintiéndolo con tanta basofia humana y tanta porquería política pero hoy usted es nuestro invitado y quiero hacer este programa de todo el programa se lo he estado dedicando a manera de homenaje por todo lo que usted ha hecho muchas gracias porque César erróneamente nos quedamos callados y usted lo dijo dos veces pero usted ha sido la voz de muchos y no es una justificación pero simplemente ha hablado y ha hablado duro después de esta pausa que me diga que es para él la India algo que probablemente don Héctor para muchos no lo saben pero quiero que escuchen después de esta pausa a viva voz de don Héctor Suárez que hoy le hacemos este programa a manera de homenaje por su trayectoria de tantos años que ya ni sé cuantos fueron porque desde que su hermana bueno desde que alguien le empezó a meter en el mundo de la actuación desde que pues cuantos años son de actor 60 60 yo te veía 62 le fallé por dos añitos 60 desde los 20 años don Héctor Suárez en la comedia en el arte dramático también porque no solamente comedia también es actor dramático actor actor con eso dice un actor que maneja también la comedia es más fácil hacer reír que hacer llorar no para nada es más difícil hacer reír llorar hacer llorar es muy fácil hacer reír es lo más difícil hacer reír es más difícil ahorita volvemos que todo fluya y que nada influya sigue escuchando al doctor César Lozano palabras de aliento con un experto doctor César Lozano entrevistando a don Héctor Suárez hoy en el placer de vivir la señora presidenta de gira en la República Mexicana y próximamente en los Estados Unidos para toda nuestra comunidad hispana ¿qué sentimiento tiene? usted llega a los Estados Unidos y la gente lo pasa a la cocina ¿por qué? pero de veras perdón con lo que acabo de decir pero lo llevan a la cocina pues quiero que sientas que cada vez que me pasa esto en Estados Unidos sobre todo voy a algo pues claro gracias a Dios voy a los mejores restaurantes y todo y acabo las cocinas porque los mejores cocineros que hay de comida china de comida francesa de los mejores restaurantes del mundo los que están en la cocina son mexicanos que Dios los bendiga con eso y que bonita bendición que Dios los bendiga a toda nuestra comunidad hispana donde tenemos el gusto de trabajar donde nos dan el honor de ir visitar los teatros donde nos presentamos mira nuestros cuatro mexicanos que nos ponen en Alton que orgulloso me siento de Del Toro de Iñárritu de Negro de Cuarón de Luna de este Gael de todos ellos no me tocó a mí pero yo me veo organizado en ellos siento un orgullo profundo por cada uno de ellos los leo con avidez y me siento orgulloso de ustedes hermanos gracias gracias Guillermo gracias negro gracias a todos Rubensky también el Chivo gracias a todos ustedes por dignificar el arte y darle esa dignidad a México la India que es para Héctor Suárez la India es un lugar como cualquiera del mundo donde está Dios está en todos lados yo fui a buscarla ya no a él sino buscar un mejoramiento dentro de mí yo llevo una carrera alcohólica de 20 años esto te lleva al dolor tremendo y en la búsqueda en mi búsqueda de esa libertad que yo no tenía y estaba atrapado fui a mi viaje a la India y la India es uno de tantos lugares hermosos en donde hay una cultura el choque cultural es muy fuerte tienes que prepararte pero lo que yo fui a buscar fue otra cosa y descubrí que no te tienes que dirigir a ningún lado basta con que te vayas adentro de ti y ahí vas a encontrar todo lo que quieras la respuesta a cualquier pregunta que hagas cree en ti ten fe en ti y verás absolutamente tú vas a lograr lo que visualices lo que veas materializado no vas a lograr lo que pienses ni lo que desees vas a lograr lo que visualices visualiza lo que quieres y lo vas a jalar y a decretar algún día visualizó Héctor Suárez llegar a donde está ahorita es que estamos igual pero tengo que decir eso porque yo nunca bueno perdón que me ponga como ejemplo pero yo nunca visualicé llegar a donde gracias a Dios estoy estar con Héctor Suárez yo no lo visualicé pero sin embargo se me dio mira el Dios nos unió el destino y todo ¿a poco tú crees que esto es gratuito? ¿tú crees que esto es casualidad? la casualidad no existe ¿no? no existe la casualidad todo eso obedece una causa todo está trazado planeado perfecto y por alguna razón te conocí y por alguna razón conocemos a la gente que tenemos que conocer pero todo tiene una razón no es gratuito cuando conoces a una persona es por algo muy importante ¿si Héctor Suárez tuviera un borrador mágico borraría algo de su pasado? para nada incluyendo el alcoholismo en el que se vio su mente soy la consecuencia de lo que soy exactamente y lo que tuve que vivir y lo que estaba trazado en mi vida personas que quitaría de su vida ninguna aunque le hayan dañado aunque me hayan dañado que Dios los bendiga me enseñaron algo y me dieron una lección con ese daño que quisieron hacerme lo que hicieron fue ensanzarme y darme experiencia y madurez gracias pero me la c*** no hicieron nada irreverente este congruente natural sencillo espiritual espiritual divertido culto muy culto y volteen a ver la mano la gente que lo está viendo en canal de youtube y bastante eso es lo que tenemos que tener todos bueno no puedo decirlo al aire pero estás en una seña con las manos abiertas de abajo hacia arriba que no sé que significa pero tener mucho mucho corazón huevos en la mañana todo en la tarde comer huevo huevos al gusto en la mañana en la tarde en la noche y al gusto pero hay que tener huevos él es Héctor Suárez que hoy hicimos todo el programa por el placer de vivir en honor a él gracias gracias a ti una palabra pequeña pequeña una palabra pequeña pero se lo digo con todo el sentimiento Héctor Suárez gracias 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 a ti también y gracias a todos gracias Dios mío no te pierdas la señora presidenta en gira obra francesa adaptada ahora magistralmente por don Héctor Suárez nada que ver con la señora presidenta que usted vio con don Gonzalo Vega que en paz descanse vaya a ver esta magistral puesta en escena con 13 cambios de vestuario con una actuación de un hombre de 80 años y cuando lo vea usted me dice si el señor verdaderamente aparenta esos 80 años o no y sobre todo dedicado a todos los hombres y mujeres que se sienten viejos por favor escuchen si no escucharon todo el programa búsquenlo en el canal de youtube búsquenlo en mi sección de audios él es Héctor Suárez hoy en el placer de vivir nuevamente gracias por estar aquí acuérdate cómo reaccionas a lo que te pasa ánimo hasta la próxima así como hoy tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía escúchanos en la próxima emisión de por el placer de vivir con el doctor César Lozano por el 97.3 César Lozano